¿Como un desfase? Gracias. 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 ¿Están grabando audio también? Sí, está grabando completamente. Pero ahora está sincronizado. Gracias. Creo que no está yendo el... No está cerrando, no entiendo por qué. Se hace así, se hace así. Este tiene cuatro grados de libertad. Por otro lado, tiene emergencia. Es liviano. Tiene... Podemos acceder a todos los controladores. Tiene la altura de un metro. El ASIMO tiene uno diez. Este tiene un metro. O sea, va a ser... Es más alto que el Kirin, por ejemplo. El HIRP2 es uno setenta. Pero es pesado. Es el NAO de Baran de Francia. No está conectada. Son computadoras de altos rendimientos usadas para sistemas robóticos o de automation. Una es Athena y otra es Poseidon. Las dos van conectadas. Athena está en server. Y el server... Estamos con los recursos que ya vamos a adquirir. La idea sería que es... Queremos tener un común cerebro artificial. Va a ser cuatro terabytes con tarjetas NVIDIA. Totalmente que inalámbricamente se conecte. El humanoide empieza a servir. Se está actualizando en real-time los momentos. Entonces, eso nos va a permitir que el robot pueda imaginar las acciones. Y si hay obstáculos o cosas que pasen, el adaptar...